Estrategia número uno, rompió el paradigma sobre que a la altura hay que llegar un par de horas antes. Vayan dudas antes y jueguen bien también. Prefirió la mecánica de lo trabajado antes que lo clínico, porque el que hizo fue un día antes. ¿Vos sabés cómo trabajó Bebelo el tiro libre? ¿Sabés? ¡Lógico! ¡Lógico! Sí, lo ensayó. ¡Anda a dormir! ¡Anda a dormir a la casa de tu tía! ¡Anda a dormir a la casa de tu tía! La tía Mari, la voy a visitar para la escuela. ¡Salcedo y Catamarca! ¡Para, para! ¡Eh! Pará, la tía Mari, un saludo grande a la tía Mari que vive en Salcedo y Catamarca. Salcedo y Catamarca. ¡Salcedo y Catamarca! Porque fue figura. Marcone. Fue figura McAllister. Y termina siendo figura Bebelo. No se puede, no se puede. Solo un tipo que no tiene las más putísimas de las ideas. Habla como habla este pibe. No, perdoname. Tengo una cosa científica. Un gol de estilo libre. Me parece que el que no tiene idea es el que pronisticó. El último gol. Gol en contra. Ese no tiene idea seguro. Y dice que tuvo planificado. ¡Para, para! ¡No! No lo vio, no lo vio. Planificado. El gol en contra. No, no. Bar, Bar. Bar, Bar. Bar, Bar. Bar, Bar, Bar. ¿Vas a pedir el bar? Sí, sí, pará. El gest. El gest. Por favor, me voy a correr ahí. A ver. Por favor. Porque no lo vio el árbitro. A ver. Primero el semblante de enojo. ¡No! ¡Uy! Esteban Edul, lo observo, mira hacia abajo. Están mirando el diario. Y Horacio Pagani se aprovecha de un... ¡No, no, no! Lo agarro con la guardia baja. Lo agarro con la guardia baja. Bueno. A ver, a ver, correr. A ver. A ver. Gastón dice, pará. Pará. Se nota claramente. Marcelo, mira. Se corre, ¿no? Se corre. Y ahí justo levanta la cabeza. La deja pasar. Mirá, Gastón. La podía haber evitado, Marcelo. Ahí levantó la cabeza. Ahí levantó la cabeza. Ahí levantó la cabeza. Bueno, pará. No, muchachos, basta. ¿Quién que aposa? Acá vamos democráticamente. Yo digo, tres minutos fuera, que se pare y se vaya. Me di disculpa. No, no, no. Te cagó Horacio. Te marcó. Me di disculpa. Si no al final... Fue muy duro. Fue muy duro. Ah, puedo adaptar tanto la emoción. Sí, sí. Estaba distraído. Si Esteban estaba enviándote, no hay problema. Ya está. Estaba distraído. Fuera. Se distrajo... Se distrajo su marca personal. Fuera. 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 Me di disculpa. Fuera. Viste que se dice en el fútbol que más que marca...